Hola, yo soy Kalinda y sospecho que mi ansiedad me ha estado preparando para este momento que estamos viviendo toda mi vida. Y entonces en este video les voy a decir por qué. Porque lo que está pasando ahorita con el mundo entero es impensable. O sea, dicen por ahí, es que la realidad está superando a la ficción y nunca, nunca hubiéramos podido imaginar esto. Lo cual no es cierto porque, bueno, existen películas en donde pasan cosas como la que están pasando ahorita, pero siempre teníamos esa sección como en la ficción y decíamos, bueno, obvio no puede pasar algo así. Y entonces, ¿qué está pasando? No sé. O sea, está pasando que estamos en nuestras casas, que estamos guardados, que las calles están vacías, parecen ciudades fantasmas, algunas, algunas no. La gente se está peleando por quién puede, quién debe, quién no puede darse el lujo de salir a trabajar y quién no. Las cosas se están poniendo bien intensas, el sector salud está rebasado y la gente tiene un montón de miedo. Y lo digo como algo, no como que les deseo el mal, pero como que por fin se pueden dar cuenta de lo que vivimos las personas que tenemos ansiedad a casi diario. Y no quiere decir que realmente estábamos en peligro, pero nuestra mente nos está diciendo constantemente que estamos en peligro. Entonces, yo en algún momento cuando estaba teniendo muchos ataques de pánico, iba al súper y era el fin del mundo, para mí en mi cabeza. Y ya con que estuviera pasando en mi cabeza, ya era real y era suficiente para que me diera miedo. Y me podía imaginar unas cosas bien extrañas, como que entonces voy al súper y entonces tiembla y entonces se cae todo encima y entonces se roban a mis hijos. Y entonces no los vuelvo a ver porque a una se la llevan a vivir a quién sabe qué país. Y entonces todo el resto de mi vida la estoy buscando, pero y entonces paso y me meten a la cárcel porque me cruzo ilegal. O sea, unas cosas de verdad dignas de una película de Hollywood. Y a mí me gusta pensar que la ansiedad o la crisis o el pensamiento catastrófico es como si tu creatividad se fuera al lado oscuro. Como que el Darth Vader de la creatividad, porque necesita ser una persona muy creativa para poder idear todos estos escenarios imposibles y tremendamente exagerados. Entonces, sí hay como un elemento de grandeza ahí metido, pero está como mal canalizado porque entonces se va como hacia la negatividad. Pero bueno, lo que quería decir con todo esto es que estos tiempos en donde tantas personas tienen miedo, existe este sentimiento como de inestabilidad emocional, de que nadie tiene certeza de absolutamente nada, de hasta cuándo va a durar, de qué viene después, de si vamos a sobrevivir, si el mundo que conocemos va a cambiar por completo, si un día la realidad va a volver a ser como fue nuestra realidad hace unos meses. Y ahorita estamos todos como en una incertidumbre así flotando en el espacio. Y al mismo tiempo, siento yo y sé que muchas personas que normalmente tenemos estos procesos ansiosos, un tipo de calma como bien extraña, porque no es un gusto, no es como que les llevamos ventaja a los demás sobre algo, pero sí es un sentimiento de calma y sé que yo lo siento y sé que muchas personas a mi alrededor también me han mandado muchos mensajes mis amigas que normalmente tienen mucha ansiedad y como que se sobre estimulan en la vida cotidiana para decirme, oye, ¿tú cómo estás? Porque yo estoy muy bien, me siento muy en paz, me siento muy tranquila, me sentía muy lista, incluso es lo que me han dicho, me han escrito también muchas personas para decirme lo mismo, así de por fin el resto del mundo se está dando cuenta de la manera en la que vivimos nosotros, que es con los nervios siempre de punta, como esta alerta, este sobreestímulo, este como anhelo de agarrarte de algo que te aterrice, que te tranquilice y no sé, por eso siento que literal toda mi vida me preparó para este momento y no quiere decir que lo estoy disfrutando, pero no la estoy pasando tan mal y se los comparto, uno, porque sé que hay muchas personas que tampoco la están pasando tan mal y que incluso nos genera un poco de culpa no estarla pasando tan mal como los demás y se los comparto también porque para la gente que no estaba familiarizada con estos procesos, les quiero decir lo que siempre nos han dicho ustedes a nosotros, que es si necesitas ayuda pídela, si sientes que te estás yendo demasiado lejos en tu mente y que las cosas se están poniendo demasiado oscuras, pláticalo con alguien, ten interacción con personas que sean más tranquilas, que puedan aterrizarte, no personas que eleven tu psicosis y te pongan más nerviosas, la ayuda profesional es valiosísima, aprende a respirar, a meditar, usa las herramientas que están disponibles, entonces, encuentra tu centro, incluso si las cosas salen mal, como que suelta ese control, porque por lo menos en mi propia experiencia de mente catastrófica, por ejemplo, en aviones me pasa, que llego a imaginarme el peor escenario en donde hago el ridículo, donde me humillo públicamente, donde me vuelvo lady aerolínea, no sé, cosas así, y puedo llevarlo lejísimos, y lo que me tranquiliza al final es justo soltar ese control y decir, bueno, si enloquezco, si la pierdo, si todo se sale de control, si hago el ridículo, pues me lo voy a permitir, porque es mi realidad en este momento, y entonces como que en soltar ese control y en saber que en realidad yo no soy quien manda y el avión se puede caer, o si puede haber un temblor, o si puede suceder que una economía se colapse, si puede pasar que a tus hijos les pase algo y que te cambie la vida de un momento a otro, como que todo eso que aterra de decir, es que qué tal, es que qué tal, es que qué tal, como que cuando entiendes que no se trata de ti y lo sueltas, de alguna forma te relaja, porque entonces no se trata de ti, y esta lección de vida grupal es que no podemos hacer planes, que sí estamos en incertidumbre, que no se trata de nosotros, que no es algo que podemos controlar, y que vamos a tener que adaptar nuestra forma de vida y nuestra forma de ver las cosas, entonces creo que son momentos interesantes para los ansiosos y los no ansiosos, para los ansiosos es como, jajajaja, viste, todo este tiempo te estuve diciendo que esto podía pasar, y tú me dijiste con datos específicos que eso era poco factible, y ahora trácatelas, y están pasando cosas rarísimas, y para los no ansiosos están volteando a decir, siento palpitaciones, no sé qué va a pasar con el universo, siento que tal vez toda mi vida se va a colapsar, y los ansiosos estamos así de, ya, para mí así es ir al súper, jajaja, entonces es un momento de unión y es un momento de soltar el control y de respirar y de encontrar nuestro centro, y un poco de agradecer a la ansiedad, yo por lo menos le agradezco a la mía, porque me estuvo preparando para este momento toda mi vida, desde el 83, claro que sí, muchas gracias.